Chávez no entra en el estado de Zulia, el gobernador no es chavista, el alcalde no es chavista. Eso es por el regionalismo que tenemos en el Zulia. El regionalismo es que nos amamos a nosotros mismos y nos defendemos a nosotros mismos. Defendemos nuestras costumbres y somos quien somos, zulianos. Yo les digo a ustedes, si toda Venezuela, si todos los estados de Venezuela estuvieran en el regionalismo que tiene el Zulia, echarían a Chávez directamente del poder. Porque aceptar a Chávez en el poder es anular nuestras costumbres, es anular nuestro amor hacia nuestro estado, es anular nuestra historia y es anular a Venezuela. Por eso yo les digo, sigan el regionalismo del Zulia, que en el Zulia jamás entrará Hugo Chávez en el poder. Porque los zulianos tienen su estado, porque los zulianos defienden su historia y porque los zulianos no dejan de ser zulianos. Tienen su propia personalidad de zulianos y nadie les va a lavar la cabeza. El coco, con ideas absurdas, con ideas que fracasaron en la propia Rusia. Por eso, sigan los otros estados de Venezuela el ejemplo del Zulia. Esto no se los digo porque sea zuliano o sea de Maracaibo, se los digo porque es la realidad. Cuando uno se ama a uno mismo, uno evita que otros le agredan. Y después, claro, cuando uno se ama a uno mismo, uno proyecta su amor a los demás. Pero si uno no reconoce lo que es uno, uno jamás reconocerá a los demás y jamás se reconocerá a sí mismo. Entonces, eso es lo que pasa con el estado de Zulia. El estado de Zulia se reconoce a sí mismo, reconoce su historia, reconoce su valor y reconoce sus actitudes. Entonces, por ser así, el estado de Zulia puede proyectar un ejemplo de valores hacia la democracia adresolar. Porque respeta sus propios valores, porque respeta a Venezuela y porque respeta a sus ciudadanos. Si no fuera así, el estado de Zulia sería, bueno, un estado de los tantos que hay en Venezuela que hay 20 o 19 restantes. Y entonces, claro, no daría ese ejemplo a Venezuela. Por eso yo les recomiendo que sigan el nacionalismo del estado de Zulia para echar a Hugo Chávez Frías fuera de Venezuela. Esto es una reflexión de Carlos Alberto Acosta Suárez, desde Madrid, desde la Biblioteca Nacional de España, Instituto Cervantes, que es la que en San Fernando, y Biblioteca de Cataluña. Y recuerden que los venezolanos somos dueños de las libertades y que nos pertenecen a todos. Y que jamás sería una ofensa para un venezolano que nació en libertad, que otro, bueno, le dijera otra injerencia de las tantas que hay, por no tener ellos nada que decir. Los venezolanos, todos somos hijos de la libertad. Por lo tanto, con Hugo Chávez Frías, más, y la oposición, todos los de la oposición venezolana, nos convertimos en libertadores de Venezuela. Gracias por su atención. Gracias por su atención.